Yo lo sabía, yo lo sabía, yo sabía que eso de las pichangas a las 11 de la noche no existía, ni les dije, bisota, se les dijo, no hombre, no se cree, si yo tengo novio, si yo puedo tener novio, oso, esa pichanga no existe, y si vas a una pichanga, vuelves con tu tierrita negra en el zapato. Yo sabía, ¿tu flaco va a pichangas? No, ya no, ya no. No va a ir, ¿no? No va a ir, ¿por qué? No, no, no. Porque somos sin pies de todos. Los dos, los dos, digamos, hombre, los dos. Ha decidido, no más pichangas, no más actividades recreativas para los hombres. La cagaron, lo único bueno que, ya, la cagaron. Sellado. ¡Gracias!